En la búsqueda de erradicar el trabajo y explotación infantil en Baja California, la actual administración que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda vio a conocer el protocolo de atención para identificar, atender y dar seguimiento a los casos detectados de niños que laboran en diversos puntos de los municipios del estado y que es atendido por el programa Pilares, conformado por cinco ejes divididos en educación, deporte, salud, economía y paz. En Pilares estamos sustentando nuestro trabajo en cinco ejes distintos. Uno de ellos, como les comentaba, es justamente educación, deporte, salud, economía, cultura y paz. La mayoría de estos están enfocados directamente a interactuar de manera positiva con las infancias y las juventudes bajacalifornianas. El trabajo que se realiza no es solamente ir por las niñas y los niños que se encuentran en las calles, sino darles una atención integral a las causas que los llevaron justamente a esta situación. A través del DIF estatal se lleva a cabo un mapeo de las zonas en donde se ha detectado un mayor número de niños laborando, particularmente en vialidades, parques públicos, entre otros espacios, y cuáles de ellos son reincidentes. Una vez identificado, se visita el domicilio de los menores y se inicia un estudio socioeconómico de la familia para detectar las necesidades que llevaron a los menores a laborar. La primera es la atención y la intervención. ¿Qué hacemos en esta primera fase? Hacemos un acercamiento con la intención de conocer el entorno de los niños, con la intención de conocer cada necesidad. Cada familia es diferente y cada niño requiere diferente y expresa diferentes necesidades. Saber también la situación que originó que estos niños y niños y adolescentes se estrenen en la vía pública. Esa es la primera fase. La segunda fase es la restitución de los derechos. Se les ofrece un plan social que atiende las diferentes necesidades que ellos mismos expresaron en este tipo de entrevistas. Y la tercera fase es el seguimiento y la evaluación, donde se les brinda un acompañamiento y se les brinda el apoyo de todas las acciones transversales. Dentro de los recorridos, informó Luz María Ríos Alvarado, directora general del DIF en Baja California, se han encontrado además niños provenientes de otros estados de la República, así como migrantes extranjeros, a quienes se les brinda también apoyos que van desde la canalización a centros educativos, la expedición de actas de nacimiento, vales de apoyo económicos y becas. Podemos encontrar diferentes tipos de nacionalidades, inclusive diferentes tipos de cultura. Hemos tenido también apoyos o detecciones para migrantes y población indígena también. Muchos de los niños, niños y adolescentes, llegan inclusive a, una vez que encajan o tienen esta empatía con el personal, inclusive como nos dan el domicilio y llegamos hasta sus casas, podemos apoyar no solamente lo que ellos nos dicen verbalmente en el momento, sino también en casa encontramos de repente situaciones de salud, situaciones de hambre, llevamos despensas, hemos llevado, como dije en su momento, actas de nacimiento, apoyos para salud, alguna enfermedad que tenga mamá o papá o el mismo niño, la referenciamos con la Secretaría de Salud. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.